Bueno, algunas decisiones se han tomado, por lo menos en la de Gorka. Yo me reuní con él hace dos meses. Le dije que el año que viene no va a continuar con nosotros. Le agradecí su comportamiento durante estos diez años, creo que han sido, tanto en el campo como fuera de él. Creo que ha demostrado, y sobre todo estos años que está siendo capitán, lo que significa ser un capitán del Athletic. Y la semana que viene probablemente demos una rueda de prensa conjunta. Yo la acompañaré, pero el protagonista principal será él, como lo hemos hecho anteriormente con Gurpe y con Iraola, y él explicará ya las cuestiones desde su perspectiva. Y con respecto a lo que va a hacer en su futuro, no lo tiene decidido, y no teniéndolo decidido, pues es difícil que los demás también intervengamos. Él sabe cuál es la idea que tenemos en el atleti, qué idea tiene el atleti sobre él a todos los niveles, y él está muy agradecido por lo que nos transmitió, y por lo que me transmitió del trato y de cómo valoramos su trayectoria aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!